La prueba del sanitario, más de 35 años en la comercialización de artículos sanitarios, asesorando a clientes y amigos en sus obras, con los mejores precios y la mejor atención. La prueba del sanitario, cerámicas, baños, cocina, herramientas, artículos de construcción. ¿Dónde? En el lugar de siempre, en Miguelete 1638, esquina Gaboto. La prueba del sanitario, 094-185-143-2924-8022. Te pregunto esto, ¿cómo se hace para conducir además, o llevar adelante la conducción de un ejecutivo que vos vas a integrar? Cuando ve a Peñarol, que es uno de los grandes del equipo del fútbol uruguayo, lo tenés afuera y a Nacional adentro. Mirá, estás pegando junto en un tema, cuando ayer yo fui a saludar a toda la gente que me fue a votar, después tuve una reunión con cuatro integrantes del Ejecutivo y bueno, una reunión donde estuve hablando dos horas, o quizás un poquito más, donde yo planteaba las cosas que yo voy a defender, lo que yo veo, y el primer tema que planteé fue que para mí pensé que todavía no habían mandado la plancha, cuando me enteré que habían mandado la plancha y bueno, obviamente que le dije, bueno, eso para mí es un error. Peñarol no puede estar fuera de un Ejecutivo, si está Nacional en el Ejecutivo, busquen la manera de solucionarlo, y bueno, pues ya mandamos la plancha y bueno, vamos a seguir hablando, pero coincido contigo que para demostrar, primero, sería justo que esté en el Ejecutivo si está Nacional, sería necesario que esté en el Ejecutivo, sería lógico que esté en el Ejecutivo y sería una muy buena señal de los que hoy tienen la fuerza en el Ejecutivo de Alonso y la gente que lo apoya para tratar de limar las grietas que hoy hay en el fútbol uruguayo, que son grietas muy grandes, porque creo que hay errores en la conducción del Ejecutivo en cuanto a información, hay clubes que están postergados, hay estatutos que no se han respetado, hay normas como lo de la Liga Profesional, que está aprobada, tiene todo, pero está cajoneada, y bueno, todos esos temas estuvieron ayer en la reunión, en un muy buen ambiente, pero que bueno, que cada uno tiene que defender lo que tiene que defender, y yo voy a defender a todo el fútbol profesional con todo lo que pueda. Claro, sabés Héctor que, a ver, vos venís formado de un equipo en desarrollo, y yo por mi formación, por mi papá, mi familia, vengo también del ser un equipo en desarrollo. Yo digo que en los últimos años, un Ejecutivo que se mantuvo, más allá de cómo termina saliendo, que fue todo un tema mucho más profundo, pero un Ejecutivo que en el desarrollo de su gestión mantuvo una buena neutralidad fue el de Bausá cuando no había dentro del Ejecutivo representantes ni de Nacional ni de Peñarol. Yo creo que eso es lo ideal. Ahora, tomando en cuenta que Nacional está, me parece un despropósito enorme, y comparto contigo que no esté Peñarol dentro del Ejecutivo, y que en los próximos tres años un grande esté adentro y el otro grande esté afuera. Bueno, sí, yo te vuelvo a decir el mismo tema, fue el primer tema que encaré, estuve hablando de ese tema una hora, estuve buscando soluciones, pero bueno, la plancha ya la habían mandado, y bueno, más de decir uno, por experiencia, miren, esto no se puede hacer, y no se puede hacer porque van a tener además un club con mucho peso, muy importante y con mucho apoyo de clubes, que va a ponerle piedras a una gestión, que tiene que ser una gestión de unión y no de desunión, ¿sí? Y obviamente, no solo eso, que tú sabes que un club con muchos hinchas, con una hinchada muy importante que se sienta excluido, vos podés estar fomentando sin querer y sin haber tenido ser el actor principal, problemas grandes que pueden haber y pueden ocasionar problemas en la salida de los estadios, en los estadios, agresiones, uno tiene una responsabilidad muy grande en las consecuencias que pueden tomar las decisiones. Bueno, yo se los hice ver, me escucharon y bueno, pero la plancha ya la habían mandado. Exacto, yo creo, pero comparto plenamente, Héctor, mirá, vos sabés que a veces tenemos este problema, porque a veces los oyentes, los televidentes del canal de YouTube te dicen, vos, ¿por qué no hablan de la pelotita? No, hablamos de la pelotita, pero para hablar de lo que pasa dentro de la cancha, nosotros, por lo menos yo entiendo que el periodismo es así, hay que contextualizar un poco la situación y el entorno político que muchas veces te lleva a determinadas repercusiones que después se terminan dando dentro del campo de juego. Por lo menos yo el periodismo lo entiendo de esa manera, esto que vos decís es tal cual. O sea, desde todos lados nosotros estamos tratando, es decir, paremos con la violencia, evitemos la violencia, evitemos un montón de circunstancias que pueden llegar a posiciones irreductibles si se te genera una violencia en un estadio de fútbol. Fíjate vos que estamos a poquito de lo que es el clásico y todavía no sabemos si lo jugamos en la novena, si lo jugamos en la decimosegunda, si se trocan o no las fechas, dónde se juega, si en el estadio, si de local juega Peñarón el campeón, el decirlo solo con su público, con público visitante, lo mismo en la clausura nacional. O sea, todavía no tenemos idea. Producto de qué? De un tema en esencia de seguridad. Y yo creo que hay señales que la Asociación Uruguaya de Fútbol, a través de su dirigente, yo no digo que sea queriéndolo, pero en este manejo político que se hace de todo, fomentan la grieta y fomentan de repente que determinada situación se termine trasfundando en un hecho de violencia. Es así como decís tú, es exacto. Lo que pasa es que a veces también las declaraciones, ellos estaban, bueno, el Ejecutivo y el mismo Alonso entendía que las declaraciones de los dirigentes de Peñarón, y bueno, y yo me ponía del otro lado y le decía, pero, ¿y qué querés? Si vos tenés a Nacional en el Ejecutivo y a Peñarón no le da su cargo en el Ejecutivo, le estás mojando la oreja, ¿qué harías vos como presidente de un club importantísimo que vos es Peñarón o como el Nacional, si lo dejás afuera del manejo del fútbol? ¿Qué querés que te digan en la prensa? Y bueno, ya te digo, este tema que tú tocás, que es muy importante y que va a ser muy importante en el futuro, no te olvides igual que en el caso de que me confirmen a mí, y yo les dije, en el caso de que me confirmen a mí, el Congreso, no se olviden que yo soy representante de todo el fútbol profesional y voy a ser representante de Peñarón, así como soy representante de todos los clubes. O sea que no, con eso no sacan, no te barren a Peñarón del Ejecutivo, ¿sí?